Hola, sí, bien. Vamos a pasar entonces con la presentación de la primera propuesta de política, la LAC 2019-9, versión 2, actualización de recuperación y devolución de recursos y coherencia con el resto del manual. Jordi Palet va a presentarla y comenzamos cuando Jordi esté listo. Recuerden que las preguntas las hacemos luego de que termine la presentación. Me falta que me conecten el… ahí está. Listo. Bueno. A ver, esta propuesta es una propuesta que en realidad es muy sencilla, pero es muy compleja de presentar, porque supone cambios y movimientos de texto en diferentes partes del manual. En realidad, cambios no hay tantos. Hay, yo diría que mejoras, algunas editoriales, otras aclaraciones que se habían pedido en lo que llamamos la lista de mejoras. Voy a ir directamente a ello. Hay una lista de mejoras que publica el staff y me parece que tiene actualmente diez puntos, aunque uno de ellos ya está resuelto, que es el de clarificación de subasignaciones. Pero hay varios puntos que tenía mucho sentido, digamos, aproximarlos de una sola vez. Siempre se nos dice, haz las propuestas pequeñas, cortas, etcétera, pero el problema es que esto era tan complejo que si se rompían diferentes propuestas, bajo mi punto de vista, no se podía hacer o había que hacerlas secuencialmente una después de la otra y podríamos tardar muchos años. Por ejemplo, uno de los puntos es definir el porcentaje de uso de los recursos fuera de la región del ACNIC, los recursos legados que solicitan a SN. Ahí veis los números de esas mejoras que están en la página de mejoras. En la diapositiva anterior, si alguno lo quiere ver, tiene la URL, si no la encuentra, de la lista de mejoras. Entonces, el punto ocho es recursos legados que solicitan a SN. El punto diez es ampliar el plazo de utilización de un bloque IPv4 luego de la asignación del ACNIC, que si recuerdo bien creo que eran treinta días o son treinta días ahora mismo. Y parcialmente también aproximamos un punto de esta lista de mejoras, que es una revisión editorial, ahí dice, de todo el texto. Obviamente no estamos con esta propuesta revisando todo el texto, pero sí revisando todas las partes relacionadas con lo que acabo de comentar y algunas otras. Además ocurre que hay una parte del manual que es la sección siete y que de ahí viene el título de esta propuesta, que es recuperación y devolución de recursos, o el título principal. Y entonces, en esta parte del manual habla de qué ocurre si hay que recuperar recursos o si un asociado o un miembro quiere devolver recursos. Entonces, se trata un poco de revisar ese texto y de aclarar cosas que en realidad, como digo, están puestas en otras secciones y que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, se habla de que si se devuelven recursos IPv6 y ASN, se quedan ahí y no se dice lo que se hace con ello. Se dice que ya se verá en otra política. Entonces, lo que yo estoy buscando es, vamos a definir ya qué se hace con esos recursos. Es decir, no dejarlo para más adelante, no posponerlo indefinidamente. Y bueno, como he dicho, diferentes cambios editoriales. Hay una cosa que ocurre muy frecuentemente en el manual y es que hay varios textos que están en la parte de la sección 2, si recuerdo bien, que es de IPv4 y que, sin embargo, deben de aplicar a todos los recursos. Es decir, deben de aplicar también a IPv6 y deben de aplicar también a ASN. Entonces, lo lógico es que ya que tenemos una sección genérica de definiciones, que esas partes vayan a la sección de definiciones para que aplique a todo el manual, porque si no, en realidad es inconsistente el texto que tenemos ahora mismo. Bien, hay situaciones o textos parecidos en los diferentes Reels, no voy a detenerme en ello. Y voy a intentar, insisto que esto es muy difícil de verlo así, yo preparé un PDF en el que quizás se ve mejor y lo circulé en la lista, pero voy a intentar explicar a grosso modo cuáles son estos cambios, sin entrar en el detalle y luego, por dudas que surjan en el micrófono, intentaré aclararlos mejor. Por ejemplo, en el apartado 7 de recuperación de recursos hay un texto ahora mismo, bueno, en realidad ese apartado no tiene texto, el primer texto viene luego en el 7.1, es decir, el apartado 7 está vacío, pero sin embargo luego tenemos la sección, por cierto, voy a comentarlo, esto no está pensado para que lo leáis, es un poco para que tengáis una idea. Lo que vais a tener en el lado izquierdo de la diapositiva es el texto actual y a veces voy a poner en color azul el texto que voy a mover a otras partes, no es que lo cambie, es que lo mueve. En la parte, eso sería la parte izquierda de la diapositiva, en la parte derecha de la diapositiva es cómo quedaría el texto según lo estoy proponiendo y las cosas que están en azul son precisamente las que hemos movido de otros sitios, no hay cambios. Ahora bien, cuando veáis negrita es cuando hay un cambio, ¿ok? Es decir, texto en bold quiere decir que estoy aplicando un cambio y ahí es donde me voy a centrar a explicarlos. Entonces, como decía, ahora mismo la sección 2.3.2.10 habla de la validez de las distribuciones de direcciones IPv4 y ese texto solo lo tenemos en la parte de IPv4 y sin embargo es obvio que eso aplica igual a IPv6 y a SN. Es decir, se deben de cumplir los mismos requisitos para todos los recursos. Entonces, lo que hacemos es mover ese texto, lo que propongo es mover ese texto como introducción de la sección 7 y además agrego partes de texto que vienen de, como digo, diferentes otras secciones del manual. Cambios que hago y estos son los únicos cambios que estoy haciendo es que cuando alguien incumple una política actualmente no queda claro si el primer incumplimiento ya significaría la revocación y eso no es bueno porque evidentemente no se trata de ser disruptivos. Lo que pretendemos es que se cumplan las políticas pero si alguien se equivoca démosle otra oportunidad. Entonces, lo que aquí introduzco, que es lo primero que está en negrita, es que solamente es un incumplimiento cuando son continuados y o reiterados. Es decir, si nos equivocamos no pasa nada, no se ha hecho con mala fe, pero si alguien se está equivocando continuamente probablemente hay que pensar que tiene mala fe porque eso ya no puede ser un error. Eso es un poco el cambio más importante. Luego, en otro de los puntos del manual habla actualmente no cumplir con las obligaciones contractuales con la ACNIC o sus NIRS, incluyendo impagos y yo he visto en varios otros registros, no sé si se ha dado el caso en la ACNIC o si se ha detectado hasta ahora, pero yo he visto que a veces se han detectado fraudes precisamente porque había documentos fraudulentos, contratos fraudulentos o pasaportes fraudulentos para identificar a personas o cualquier otro tipo de documento fraudulento. Entonces, creo que es bueno ponerlo explícito. Estaría implícito en el texto actual, probablemente, pero mejor explicitarlo. Ahí hay un texto que también he añadido y es que si el incumplimiento es causado por un tercero no tiene que pagar el miembro, sino que lo que tiene es que resolverlo, obviamente. Es decir, si tú estás haciendo una subasignación, por ejemplo, y esa subasignación está cometiendo algún tipo de conflicto de incumplimiento de políticas, no debe pagar el que recibe los recursos, sino realmente solucionarlo. Jorge, te vamos a dar cinco minutos más. Ok, perfecto. Solo en esta. Solo en esta política que es bastante... Es muy complicado. Cinco minutos más. Igualmente, la sección 7.1 actual del manual tiene un texto que prácticamente copio igual. No hago cambios, lo único que lo ordeno un poco y en lugar de tener puntos lo numero con A, B, C, D para tener una secuencia más lógica. Sí que hay aquí una parte de texto, que la he puesto en azul, que va a pasar a otra sección. Insisto, no hago cambios. Lo estoy, digamos, cambiando la organización del texto para que sea mucho más coherente. Había un apartado actualmente en el manual, en la sección 7 también, que hablaba de que aquellos casos de revocación de recursos que involucran infraestructuras esenciales estratégicas, pues bueno, tienen un tratamiento especial. Yo lo que hago es esto, ponerlo en una sección específica que llamo excepcionalidad, simplemente, para que sea como muy claro que eso solo aplica a esos casos y no aplica a todas las situaciones. En la sección actual 7.2 pasa a renumerarse ahora como 7.3 porque acabamos de incluir la sección excepcionalidad y exactamente aquí ocurre lo que decía antes, que aquí hablaba de los recursos IPv4 devueltos bajo esta política solo podrán ser asignados bajo determinados lineamientos y aquí lo que hago es generalizar eso y decir que quien quiera devolver recursos, no hace falta hablar de IPv4 y IPv6, que los devuelva. Y en caso de devolución aplicará lo que digan los contratos, los acuerdos de servicios, etc. Es decir, aquí en realidad no es un cambio tampoco, sino una redacción diferente para que sea mucho más amplia y mucho más coherente. Una sección nueva, que también es un texto que ya estaba, pero lo organizamos, que es publicación de recursos, que básicamente dice, LACNIC listará públicamente los recursos que han sido recuperados o devueltos, simplemente por especificarlo punto a punto y ordenar el texto. Uso de recursos recuperados o devueltos. Los recursos IPv4 son incorporados al final del pool en vigor. Esto básicamente no cambia, pero sí que ocurre que antes decía que los recursos, IPv6 y ASN, ya lo he explicado al principio, se iban a quedar ahí pendientes de que una política decidiera qué hacer con ellos. Yo creo que, por mucho que no haya escasez de esos recursos, lo lógico es esperar un tiempo prudencial, y me ha parecido prudencial dos años, para incorporarlos a los respectivos pools en vigor. Es decir, lo que no tiene sentido es que publiquemos esos recursos y los dejemos ahí de por vida. Creo que hay que definir un plazo, e insisto, a mí me ha parecido razonable dos años. También ahí hacemos una observación, que creo que fue una sugerencia del staff, si lo recuerdo bien, que es que puede darse situaciones concretas, que además están definidas en el RFC 70-20, por ejemplo, si se recuperan o devuelven ASN de 16 bits. Ahí puede haber una necesidad que permita o que obligue a anticipar esos dos años. Entonces, esas excepciones también las incluimos como parte del texto de la política. Hay otra sección en el manual, que está en la parte de IPv4, la 2329, que dice ruteabilidad no garantizada. Ese mismo texto está duplicado con las mismas palabras, aunque hay un pequeño cambio, en la 442 para IPv6. Y lo que hacemos es sacarlo, ambos textos de la sección de IPv4 y IPv6, y llevarlo a la sección de definiciones. Insisto, no agrego cambios, excepto uno que voy a comentar ahora, simplemente lo que hago es unificar el texto que estaba en IPv4 y IPv6 duplicado. Y el único cambio que hay es que en IPv4 se hablaba de que debía de estar enrutado, si no mal recuerdo, esto venía de otra parte del texto también, insisto que esto es muy complicado verlo así sin detenimiento, que hablaba de 30 días, creo que eran, si alguien del staff me confirma, 30 días, correcto. Entonces, teníamos 30 días y una de las sugerencias de la lista de mejoras era 30 días a veces es corto para enrutarlo. Entonces, yo he puesto un tiempo que me parece razonable de 90 días en lugar de 30. Principios para una buena administración y custodia, simplemente cambia de lugar, se renumera y aquí había una cosa muy concreta, un detalle muy concreto, que decía que los recursos que asigna LACNIC deben de ser mayoritariamente utilizados en la región. ¿Qué entendemos por mayoritariamente? Seguramente cada uno tiene un criterio diferente, alguien podría decir más del 90%. Yo hice la consulta en la lista, no tuve la verdad muchas respuestas, pero yo propuse mayoritariamente cuando hablamos de, en otros contextos pensamos que es más del 50%, entonces he explicitado que sea más del 50%. Quizás hay otra forma de verlo, pero a mí me ha parecido que a falta de una definición mejor y a falta de inputs en la lista no tenemos otra forma que por lo menos explicitar que es más del 50%. Sección 2.3.2.11, envío del formulario de solicitud, es curioso, tenemos que enviar un formulario de solicitud para recursos IPv4, pero para IPv6 y ASN no, es absurdo. Entonces, lógicamente, lo que se trata es simplemente de mover este texto a la parte de definiciones para que aplique por igual a todos los recursos. El tiempo se lo digo, por favor. Estoy, justo, justo. Nos coordinamos perfectos. Gracias. Bien, invitamos al staff de la CNIC para el análisis de impacto. Gracias. Buenos días a todos todavía. Bueno, les voy a contar un poco el análisis de impacto de esta propuesta. Bien, esta propuesta aplica a los casos de revocación y de devolución de recursos. Bueno, modifica primero el texto, actualmente dice recuperación y se pasa a revocación. Después también lo que hace es se modifica el tiempo en el cual los recursos tienen un plazo máximo para ser anunciados. Actualmente dice que es de 30 días y se modifica a 90 días. Después también en la parte, bueno, lo acaba de contar Jordi, que define la palabra mayoritariamente, lo define como mayor al 50%. Después en lo que tiene que ver, hay una sección que dice la CNIC verificará con las organizaciones que reciben recursos, el adecuado uso de los mismos de forma automatizada periódicamente. Hay algunas palabras que pueden ser interpretadas de distinta forma, por eso nosotros queremos aclarar qué es lo que nosotros entendemos, interpretamos desde el staff. Uno es adecuado uso, eso interpretamos que se refiere al cumplimiento de las políticas. Dos, es en forma automatizada, que entendemos que tiene que ser un proceso que no resulte oneroso para el ACNIC y que de manera rápida permite identificar posibles incumplimientos a las políticas. Y luego la palabra, la frecuencia de periódicamente queda a criterio del ACNIC dependiendo del aspecto a monitorear. Independientemente de cualquier automatización que se realice, entendemos que el ACNIC va a tener la responsabilidad de usar el mejor criterio para el inicio de un proceso de revocación con lo delicado que todos entendemos que esto puede llegar a azar. Después, también en la parte que dice que la parte de eliminación del DNS reverso se va a realizar solamente si una organización no contesta. Primero el ACNIC trata de contactar con esa organización y bueno, entonces se haría solo si la organización no contesta. Respecto a algunos cambios a la versión anterior, porque esta ya es una segunda versión. Con respecto, bueno, lo mencionó Jordi, se hace referencia al RFC 7020 que en cuanto a lo que tiene que ver con cuando se revocan los recursos, cómo los va a volver a asignar el ACNIC. Luego, otra cosa que cambia que es importante es que dice que al obtener cualquier tipo de recursos el ACNIC o el correspondiente en caso de tener recursos legados, estos dejan de ser considerados legados. Esto cambia porque actualmente en el caso de si una organización tiene recursos legados y le pide al ACNIC, por ejemplo, un ASN, eso haría de que dejen de tener recursos legados. Eso cambia con lo que está ahora, en particular con el caso de los ASN. Luego también se fusionan una parte de rutabilidad, que ya lo explicó Jordi, en una misma sección y también pasa la parte de tipo de solicitud a la parte general de definiciones para que involucre a todas las secciones. hasta ahí estoy. Gracias. Una aclaración muy rápida. Se me olvidó comentar al principio el primer punto que tú comentabas, el cambio de palabra de revocación a recuperación. El hecho de ese cambio es simplemente porque no coincidía el vocabulario utilizado en el manual de políticas con el acuerdo de servicios. Entonces, para unificarlo, para que no tengamos palabras diferentes que quizás prestan error en la interpretación. Bueno, vamos a dar, como sacamos cinco minutos, vamos a dar 15 minutos para el tiempo de discusión. Les pedimos que tenemos micrófonos en cada uno de los pasillos. También hay unos micrófonos móviles y también está la posibilidad de hacerlo por la página de web donde estamos transmitiendo en vivo. Si me pueden volver a poner las diapositivas, así podemos ir rápidamente si hay alguna duda con algún texto concreto. ¿Hay ningún comentario? Recuerden hablar en forma clara y decir el nombre. Buenos días. Soy Fernando Frediani, de Brasil. Brasil Pirin Fórum. Me gustaría dos aclaraciones del autor. A primera, con relación a los mecanismos de revocación de recursos no utilizados, si el nuevo texto no fue claro para mí, si el contempla, por ejemplo, una organización que tiene muchos recursos en el pasado y, por alguna razón, se mudó mucho con relación al tiempo y ella aún tiene muchos recursos parados, si eventualmente la CNIC, o Registro BR, o NIC México, podría continuar questionando ella para justificar nuevamente y, si lo que sea el caso, pedir la devolución de parte de estos recursos. Esa primera aclaración. Déjame contestarte rápidamente. Yo eso no lo he cambiado en la propuesta, con lo cual eso se mantiene como está en el texto actual. Es decir, yo no hablo nada nuevo de recursos que no se estén utilizando, no he cambiado ese texto en absoluto, con lo cual mi propuesta no está modificando eso. Entonces, la parte que dice recursos no utilizados o no anunciados, la parte no utilizados continúa de la misma forma. Exactamente. Muy bien. Entiendo que, si lo he entendido bien por conversaciones con el staff, cuando ellos detectan recursos no utilizados, por ejemplo, porque no están siendo anunciados, evidentemente sí que pueden iniciar un proceso de recuperación. Ok, gracias. La otra duda es, ¿cuántos incumplimientos reiterados de la política para caer en el criterio de revocación? ¿Eso sería a criterio del staff? ¿Podría ser dos o diez? Yo creo que entrar en ese debate sería imposible. Nunca llegaríamos a un acuerdo. Y yo creo que debemos dejarlo a criterio del staff. Creo que revocar recursos, lo hemos dicho muchas veces, no es una acción buena, es irreversible. Se ha insistido muchísimo en ello, con lo cual creo que realmente debemos de dejar esa discreción porque debemos de confiar en el criterio del staff. Sí, concordo plenamente. Es algo muy difícil de se hacer. Entonces, es solo para dejar claro que, a partir de dos, ya son múltiplos, obviamente, y es criterio del staff. Y el último es solo un comentario con relación al 50%, alias, mayoritario. Entonces, sería 50% más un. Entonces, el mi comentario es, si usted pegar como ejemplo un bloco barra 22, como no es posible quebrar más que barra 24, serían tres dentro de la región, tres barra 24 dentro de la región, y un fuera apenas. Sería un ejemplo para entender más fácilmente. Por favor, necesitamos que redondemos por el tema del tiempo. El tema es que aquí nos ocurría lo mismo. Si empezamos un debate de si es un 50% o un 60%, nunca llegaremos a un acuerdo. Es imposible. Gracias, Fernando. Hola, Ricardo Patara. No tengo muchos comentarios en contra de la propuesta. Creo que tiene sus puntos positivos. De los principales, creo que dar destino a los IPV6 y a SN que se recuperan es muy positivo. Uno de los comentarios que hice en la lista es que mezcla muchas cosas. Inicialmente se trataba de actualizar la parte de recuperación, y revocación, devolución. Y el hecho de que aborda otros temas, si bien que al autor le parece importante, y no estoy en contra de eso, prefería que fueran separados, para facilitar la discusión y el análisis. Un otro comentario es que, para mí, desde mi punto de vista humilde, incumplimientos en el plural, o incumplimientos reiterados, está lo mismo. Y, finalmente, un otro punto que, que no sé si alguien se dio cuenta, es que el texto actual de recuperación de recursos, indica que los recursos recuperados, se publican en un sitio. Eso para crear filtros, porque eran bloques que ya estaban en uso. Y en esta propuesta, se agrega que se publicarán también, además de los recuperados, los devueltos. Es algo nuevo. No sé si... Es un cambio, ¿no? Pienso que tiene su propósito, pero no sé si las personas de la comunidad se dieron cuenta en eso, y tampoco la que no. Yo creo que es bueno que los devueltos también se publiquen, porque, evidentemente, mientras se han sido devueltos, ya no están en uso. Luego hay que aplicar filtros también. Creo que eso tiene lógica, ¿no? Entiendo tu preocupación de que son muchos cambios, pero si te fijas, en realidad no son cambios. Son movimientos de texto de una parte del manual que estaba, muchos de ellos, en solamente IPv4, y los movemos a la parte de definiciones o a la parte de recuperación de recursos, simplemente por una cuestión de que había textos duplicados o había textos que aplicaban solo a IPv4 cuando correspondía a todos. Sinceramente, he intentado, con eso de ponerlo en negrita, en azul, no he visto otra forma mejor de hacerlo muy claro, muy claro, para que se vea que realmente cambios, 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 no hay tantos. Es más un arreglo editorial, aunque sí que hay algunas cosas, como has mencionado tú, de la recuperación de IPv6, ASN, etcétera. Pero creo que, realmente, aunque parece muy complicado por la longitud de la propuesta, no plantea tantos cambios y creo que el análisis del staff confirma que efectivamente no plantea nada en ese sentido. Ya nos pasamos de tiempo. ¿Algún comentario más? ¿Algo en la web? ¿Se han comentado? Recuerden que pueden pedir micrófono a su lugar o bien usar el webcasting. Si no, vamos a pasar a la segunda propuesta. Antes de pasar a la segunda propuesta, esto es por Novato, vamos a medir la temperatura de la sala con respecto a la propuesta. Les pedimos a los que estén de acuerdo con la propuesta, mantengan la mano alzada durante un momento, por favor. Recuerden que esto no es una instancia de votación. bien, pueden bajar la mano, muchas gracias. Ahora pasamos a las personas que estén en contra de esta propuesta, que mantengan la mano alzada, por favor, durante un tiempo. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.